de Palacio Nacional le preguntaron a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, por qué no estaba presente Alejandro Gertz Manero, si uno de los temas prioritarios era, sin duda, el tema de la seguridad o la inseguridad generada por el tema del crimen organizado. Y él respondió, pues porque su agenda está muy apretada. ¿Por qué no dicen la verdad? ¿Por qué no dicen que el señor Gertz Manero estaba atendiéndose en un hospital? No importa si es en Estados Unidos y eso es criticable, eso es aparte. ¿Por qué no dicen las cosas con transparencia y dejan que crezcan los rumores? Bueno, hubo rumores el fin de semana de que, bueno, hasta lo mataron, que tenía cáncer, que la columna vertebral, que una metástasis, que el páncreas. Caray, ¿por qué no dicen la información para evitar las especulaciones que llevan a lo que lleva al presidente a estamparlo con la realidad distinta? Eso es lo que no comprendemos. Quizá lo entienda Martín Moreno. Francisco, bienvenido. ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien, Pepe, querido. Muchas gracias. Pues sí, mira, yo tampoco le deseo absolutamente ningún mal al fiscal general. Lo que sí, pues me acuerdo de las palabras cuando le dijo, creo que fue a Jorge Quinto, le dijo a su madre, sé rey. Yo lo que le pediría al fiscal, sé fiscal, Pepe, porque dice con toda claridad, la ley dice, la fiscalía es la entidad encargada de investigar y acusar ante los juzgados y tribunales competentes a quien se presuma que hubiera cometido un delito. Y yo me pregunto, Pepe, ¿estamos hoy mejor que antes, Pepe? ¿Ya se acabó la corrupción? ¿Ya se acabó la impunidad, Pepe? Las compras del gobierno ya son por licitación directa o son por adjudicación, lo cual constituye un delito. ¿Ya se aclaró Ayotzinapa, Pepe? ¿Ya se aclaró? Acuérdate que cancelaron el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México porque el presidente dijo que había corrupción. ¿Dónde está la corrupción? ¿Dónde están aquellos funcionarios o empleados o empresarios que se corrompieron? ¿Dónde está la claridad de las cuentas en Segalmex? Estamos hablando de miles de millones de pesos. Se persigue más, Pepe, a los académicos de Conacyt que a Lampa, que a los narcotraficantes. Yo lo que digo, esta es la función de un fiscal, de un fiscal general, que no debe utilizar sus poderes para atacar a los adversarios del presidente, si no debe utilizarlos para proteger a la sociedad. Pepe, cada 15 minutos asesinan a un mexicano. Cada día asesinan a 12 mujeres. Hay cientos de miles de desaparecidos. Y se da más atención a los problemas políticos que a la persecución del delito. Yo te digo, ¿dónde está la autonomía? Lo que importa si es que tengamos un fiscal eficiente, que espero que se recupere el señor Gertz. Y bueno, yo creo que lo que importa es la promesa número uno del presidente fue erradicar la corrupción, erradicar la impunidad. Y esto, pues no lo estamos logrando, Pepe, porque tampoco estamos logrando la construcción de un Estado de Derecho a través del fiscal general. ¿Y qué gana el gobierno, Francisco, con ocultar los hechos para evitar rumores y especulaciones, algunos ciertamente nefastos? Yo lo que creo, Pepe, es la consolidación del poder. Es decir, mientras más verdades salgan a la superficie, más realidades salgan a la superficie y estén en manos de la opinión pública, pues no conviene. Por eso el ocultamiento de la verdad. Y esta verdad, pues como dice el poeta, la verdad siempre aflora. Tarde o temprano va a aflorar la verdad. O sea que meter la basura abajo de la alfombra, Pepe, no es ninguna señal de salud, sino todo lo contrario. Entonces, se hace así precisamente para preservar el poder del presidente, porque no quiere que se difunda lo que está ocurriendo. Y va a llegar un momento en que va a ser, no vas a poder tapar el sol con un dedo, y es cuando se va a conocer lo que en realidad acontece, Pepe. Muchas gracias, Francisco, como siempre, por tu colaboración. A tus órdenes, Pepe. Gracias, buenas noches, Francisco Martín Moreno, escritor, novelista, columnista, colaborador en este espacio de noticias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx